¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? Ay Dios, quizá el helicóptero quizá esté hecho de chocolate. Muy buenas a todos y bienvenidos al E4D2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas al E4D2. Hoy lo que nos toca es volver a hacer otra vez la misión que fallamos, en la que murió Ken y yo me quedé con un NPC y al final no pude aguantarlo. No como la última vez que lo conseguí, esta vez no, es más complicado la misión. Hoy lo que vais a ver es que vuelve a perseguirle otra vez la bruja a Ken, no sé, tiene unos imanes para las brujas. Pero yo soy otro ozopenko que me dedico a ir modo kamikaze hacia adelante y Ken siempre me está diciendo que no te vayas solo, que te va a pillar todo bicho. Pues ma, ya veréis cuántos bichos me pillan. Las prisas, son las prisas. Espero que os guste, acordaos que tenéis un Discord en el que podéis charlar, jugar, participar y estar con nosotros todas las tardes. Sobre todo, disfrutar de este vídeo y nos vemos dentro. Venga para atrás otra vez. Estás muy, muy fino. También eh, con las brujas. No, pero que no. Es que la bruja es un hit y yo no, es que yo no la vi. Detrás de... No, no, delante. Uh, vienen todos. Bueno, bate. Detrás de ti. No, bate. Cuando me rodean es bate para todo el mundo. Venga, Ken, vamos a tirar al palante. Espérate, que si me están atacando no puedo hacer un muro. Arriba, chicos. Ahí, bruja, eh. Cuidado. ¡No! Vale. Bueno, bueno. La bruja, ¿dónde la tenemos, guapo? ¿Dónde está? Delante nuestro. ¿Qué tan... delante? ¡Oh, shit! Está bien. Vamos a ir uno de ellos. Va por ti, cariño. Yo sé, para que estoy callado, por... ¡Muérate! Ya está muerto. Ok. Bien. Bien. Bruja eliminada. Eh, Charger. No sé, no lo veo. Ok. Está aquí al lado. Ok, ya pasamos a la pesadilla. Esa es la que... Ese y el tanque son mis dos grandes problemas. Voy aquí, granada. Aquí no hay botiquín. Estoy buscando a ver si hay un botiquín. ¡Uh! Esta arma. Bueno, ah, no. Lo quiero, no. Lo quiero esto. Ok. Claro, tú vas solo, eh. Porque quiero ir más adelante. ¡Pero, qué coño! Cuando tú te sientes rodeado, ponte la melee. Ponte la melee de una vez. Es un golpe, un empuje y golpe otra vez. Mira el gordo ahí. ¡Cuidado! Sigamos la carretera. ¡Uf! ¿Te escupió? No. Ok, bien. Vamos a correr un poco para hacernos esto rápido. ¡Recarga! Detrás estoy yo, K. Ya está. Venga, vamos. Ya, caramba. A ver si hay un botiquín aquí. A pilar, pero está bien. Genial. Una cabaña en medio de la nada. Ya sé cómo acaba la peli. ¿Dónde está el tank, eh? ¡Yo! Está la casa, tú. Déjalo ahí, hombre. No veo casi. No me veo curo. No lo ves. Y viene directo. ¡Qué bien! No, que va. Bueno. ¡Qué hostia te ha dado, tú! ¿Sosh? No ha dicho nada. No ha dicho nada. Yo vi el tiro. No, no. No ha dicho nada. Iba para el tanque. Ah, sí, 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 sí. Y lo ha dicho. Lo ha dicho. No ha dicho nada. Si no ha dicho nada, es que significa que... No te he tirado. Ya, llévate de esa. No siempre va así. Bueno, vamos para adentro. Hay luces en esa iglesia. ¿Dónde está? ¿Acá? Aquí delante. Eres muy lento. Que te van a matar. Que te van a matar. Necesito tomarme un botiquín, pero no sé dónde haya. Esto... Tíralo para allá. ¿Hay botiquín dentro de la...? No, no. No, no lo encontré nada. Eso. No, no hay botiquín dentro. Buah, qué problema. No, cierro. Cierra las puertas. ¿Las ventanas a mí se pueden cerrar? Eh, no. Aquí es luchar fuera, eh. Porque dentro es imposible. Se meten... Bueno, dos detrás y dos delante. Por ejemplo, aquí... ¿Por qué no abres la puta puerta? Si uno protege bien... ¿Abre la puerta o te pego un tiro, cabrón? Esto es uno realista. Ok, vamos a enfocarnos aquí. Aquí vienen. Yo me quedo en la ventana. ¿Por la puerta? ¿Han entrado a la casa? ¿Por mi lado o no? ¡Joder, cuántos están entrando! Por la ventana... Le llegarán por allá, pero no por la ventana. Vale, los he puesto a quemar. ¡Un jockey! Bien. Sí, me quería dar con el brazo mucho. ¿Un tanque? Vale, ya. Déjame quitar a estos individuos aquí. Vale. No sales en muchos. Si aparece el tanque, uno puede disparar. ¡Luis! ¡Perfecto, perfecto! ¡Me agarran, me agarran! ¡Goro, goro, goro, goro! ¿Dónde te has metido? ¡En el fuego! ¡Joder! A ver, ¿dónde está? Ya, 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 me agarran. Me agarran. ¡Bueno! Ya meto un van. ¡No! ¡Voy! ¡Delante de la puerta! ¡Agarran a Luis! ¡No, Francis! ¡No! ¡Jockey! ¿Quién? ¿Dónde estás? ¡Este tío! No me han dejado ni pasar, tú. ¡Abre de gana! ¡Ah, míralo! ¡No era inmune! ¡Yo pensé que él era inmune! ¿Qué dijo? ¡Ese estúpido no dijo que era inmune! No, ha dicho que le habían mordido algo. Sí, pero dijo como que se sentía inmune. Cuchillo. ¡Luis! ¡Francín! ¡Venga, que me voy al bañete! ¡Vamos, que estoy a un punto de vida! ¡Alucinante! ¡A un punto de vida! ¡Alucinante! Eso es lo que voy a decir yo. Y acaso, es que con cuatro se hace así de rápido, pero con dos. Ahí está, para que diga que yo soy el último. No, pero antes lo ha dicho. Pero, eh, ha dicho antes, eh, otra cosa. Ya, ya veo a la witch. ¿Quién ha hecho más daño a la witch? Si es que se la ha comido todo Ken. A ver, aquí hay botiquín por lo menos. Muy buenas, ¿qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo. Acordaos que tenéis un Discord en el que podéis charlar, jugar, participar y estar con nosotros todas las tardes. Sobre todo, estoy todas las tardes conectado para que charléis y cualquier cosa juguéis con nosotros. Espero que os haya gustado Iglesia, en el que la persecución principal de Ken con la bruja, que es que tiene una manía de que siempre le persigan estos bichos, y sobre todo mi forma kamikaze de hacer las cosas con prisa y pillarme todo bicho viviente. Así que espero que os haya gustado y ya nos veremos en el próximo vídeo. ¡Adiós!